Música 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 No tengo uñas Bueno, buenas tardes a todos Gracias por ese aplauso maravilloso Qué bonito es la Palma Si no me le preguntes a las Palmas de Gran Canaria Qué bonito es la Palma Más bonito todavía Y qué bonito es estar aquí Un año más con todos ustedes En este festival que he llevado organizando Cáritas Muchísimos años Y lo hacíamos con la ilusión esa de que Esto es fundamental Las agrupaciones escriben Se buscan el bifrá Se llevan ensayando Haciendo 20.000 cosas Y lo que más les gusta es que la gente los escuche Atentamente Sentadito Y por eso nosotros siempre A pesar de los pesares Quisimos hacer y llevar hacia adelante Este festival de Cáritas Con la Sana y bonita intención Que es de sacar beneficio Para esta noble causa Que es la de la que lleva Cáritas adelante Como saben ustedes Y por supuesto Dar esa oportunidad a las agrupaciones De estar una vez más Cantando a la gente que les escucha Sentaditos tranquilamente Eso es muy bonito Y os lo digo yo por experiencia Que me he llevado 42 años cantando con la gente de pie Y de pie la gente se distrae mucho Pues bueno Lo que vamos a abrir El espectáculo de esta tarde Todo este gran espectáculo Que va a ser El paso por aquí De distintas agrupaciones Vamos a ir con una modalidad Que es tremendamente Tremendamente difícil En el Cachapán Los cuartetos Y más difícil Si el cuarteto Es el chiquillo Chiquillos Pero con una hombría Que te caga Ellos Sin quererlo a veces Salen las cosas Han hecho El mayor homenaje Que nos podían hacer A nosotros Aquella Como dijeron en la campaña de Cáritas Aquella orquesta antigua Orquesta antigua Sibión Ellos son Los Sibionitos Los Sibionitos Los Sibionitos Es un cuarteto Que este año Ha sacado El Sopri El Sopri este año No sale Pero lo que hace parte Es que no se empique en esto Y deje de salir Sino que siga saliendo Y también sacando Más cuartetos Que es lo fundamental Porque el Cachapán Es una de nuestras Grandes fiestas Quizás la más grande Y que en la que se van diciendo A través de las letras Una vez con chiste Otra vez con otro tipo de garra Se van diciendo Las verdades del pueblo Y estamos muy acostumbrados A escuchar muchísimas pamplinas Y tonterías Y las verdades Muchas veces Nos las dicen Las agrupaciones Y a ellos Les merecemos El mayor de los respetos Y el mayor de los aplausos Bueno Pues no me enrollo más Y les dejo ya Con la actuación primera Que como os dije El cuarteto del Sopri Los Sibionitos Que esta Lo apunté por aquí La letra es del Sopri La música es de Jorge El maestro Y también actúa Andy Que colabora con ellos No Andy Lucas Este es otro Andy Pero como dijo Que Andy Andy La marimonera Así que La dirección Va En las espaldas De Fran 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 González ¿No? Sí Rodrígue Perdón Rodrígue Los dos terminan en cesta Rodrígue y González Así que Sin más tonterías Y más pamplinas Con todos ustedes Los Sibionitos Cuarteto del Sopri ¡Muy bien! El caballo camina pa'lante El caballo camina pa'lante El caballo camina pa'lante ¡Ee-o! ¡Ee-o-e-e-e-o! ¡Ee-o-e-o-e-o-e-o-e-o-a! ¡Aplausos! Buenas tardes Coní Buenas tardes ¡Qué educación chiquillo! Aquí se presenta esta orquesta Nos llamamos los Sibionitos Venimos para animar la fiesta Y pa' que seáis un buen ratito ¡Ana! Cantaremos muchas canciones Cantaremos un montón de tiempo En serio Cantaremos por lo menos Hasta que cobremos Y nos quitemos del medio ¡Oh no! Es un placer para ustedes Que estemos aquí Aunque no seamos la comparsa De Martínez Hattel ¡Bee! Cantar no cantamos muy bien Aquí no hay ningún secate ¡Oh sí! Si os gusta el espectáculo Podéis contratarnos Para toda clase de evento Sean familiares O del ayuntamiento ¡Oh familiares! ¡Oh familiares! ¡Oh familiares! ¡Oh familiares! ¡Del ayuntamiento! ¡Tu tío serio! ¡Tu tío! ¡Tu tío! ¡Tu tío! Pero hoy estamos aquí Y no queremos darle escoba Celebrando con ustedes ¡Esta maravillosa boda! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva los padrinos! ¡Viva! ¡Cállate ya Marón! Que no estamos en una boda Estamos en una comunión Yo es que ya me lío Los bautizos parecen comuniones Las comuniones parecen bodas Y las bodas Las bodas parecen duelos ¿Duelos? 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 ¿Duelos de haber quien acaba antes borracho y tirado por el suelo? ¡Alco! 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 Pues a mí, lo que más me gusta es la comida. Y es que a mí me da hambre todo. Hasta los anuncios de internet me dan ganas de tampar. ¿Y eso por qué? Porque es pan. Es verdad que lo mejor de las celebraciones es el banquete. Desde los entrantes hasta el postre. ¿O no? Pues yo voy a un convite y a mí no me entra nada. Pues a mí sí, porque tengo una técnica especial. ¿Y cuál es? Y sin desayunar. ¡Oh, no! Hombre, el dinero de regalos se tiene que amortizar. ¿Y qué es amortizar? ¿Qué hay que comer más de lo que vayas a regalar? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Y si no puedes comer nada, ¿por qué ese día tienes un dolor de barriga horroroso? Pa' esto, tengo un plan B. Mi mujer me lo guarda en el bolso. El bolso de una mujer es un pozo de infondo. El otro día abrí el de mi madre pa' una llave que tenía y estuve tres horas sin encontrar la salida. Por los hombres también podemos tener bolsos, listillos. Sí, pero pa' nada, porque todos llevamos los bolsillos. En estas celebraciones podemos encontrarnos con una fauna de personas con diferentes costumbres. Pues él me voy a poner la puerta, pa' que no se me escape ningún entremés. Este es el que se come hasta la servilleta. ¡Ole! La tosta de rulo de cabra se hace con queso de cabra de la parcela de roche. Este es el entendido de la receta. ¡Y yo! ¡Traes pa' acá la bandeja! ¡Qué parece que la paga tú! Este es el que al camarero no respeta. A mí, ponerme la presta ibérica con poco de gracita por el pie. Este es el que no se salta la dieta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y este es el que se quema con la croqueta! ¡Me lo comodo! ¡Me lo comodo! La pota en vez de choco, la caída en vez de calzón. ¡Me lo comodo! ¡Me lo comodo! La pota en vez de choco, la caída en vez de calzón. ¡Chimpón! Total, que con los entrantes todo el mundo se jarta. Sardría más del table, entra en el cómedo y del tirón pone la tarta. Y la ilusión que le hace a los niños celebrar por primera vez tan comorgao. ¡Te quiere ya! ¡Te quiere ya! ¡La ilusión es por los regalos! Con mi ilusión era el viaje de Rodin Day. ¡Pues mi familia es tan pobre, pero tan pobre y no te miento, que el viaje lo hicimos en el tren de Halloween del ayuntamiento. ¡Pues mi familia es tan pobre! ¡Pues mi Dios, que pobre! Y que rar un tren con I. I con I no tiene vía. No, pero podría ser la vía verde. ¿Y esa cuál es? La que por no hacerla, un millón de euros se pierde. Como tú en el Ikea Este comentario Ni me hace gracia ni me parece divertido Porque lo de labia verde Es un comentario Con doble sentido ¿Qué estáis hablando? De rosa de los vientos De política del ayuntamiento Porque nos contraten Que no nos llaman desde hace tiempo Es verdad que desde que la fiesta La organiza Tamayo Ay no, perdón, perdón Arisa Ay no, perdón, perdón Antonio Aragón No nos contratan ¡Quillo, quillo! ¡El Arisa, el Arisa! Perdón, perdón Farsa alarma O farzomito Nosotros que hemos animado Tantas noches viejas Y tantas ferias Nosotros que hicimos famosos Caballo para antes Caballo para atrás Nosotros que llevábamos Ocho horas actuando En verdad Una cantando Y siete descansando Nosotros que montábamos un buen ambiente Y nos van a sustituir Por tu buena gente ¡No! ¿Por qué la vida te crees? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo creo Que estarán a la altura Esos chiquillos ¿Qué altura? La altura de David Cantillo A lo mejor no sustituye Antonio Aragón Yo canto mejor que Eze Y vuelto a estar O Juan Jesús el boca El que tiene boca Se equivoca O la Moni con el compás del levante Quizás Se equivoca más Que el de antes O Adri Ramos Y cuando cante Nos vamos O Juan El pushutu Esto no rima bien Pero mi móvil Tiene Bluetooth O el lobo Y su banda bandolera Del lobo Solo me gusta el turrón A ver si te enteras O la peñita el compás Esta gente No va en nada O los intocables De esta gente Ni me hables O la calle Peñón Esta gente Son mojos Y yo guillo Que con las críticas Que estoy yendo a la mano Es que me atacó a hacer De Antonio Bartamirano Por las xirigotas de los molinas Han fichado tu hijo Pa' que toque la caja Va a partir la pana Así tiene que estar A por más xirigotas Al final Nos va a sustituir El grupo Conileando Conileando Se perdió Puede que no cuadre Yo no me fío Ni de mi padre Pues alguien Nos tendrá que sustituir Y yo voy a decir Quién va a ser Por ahora No va a poderse ¿Y eso por qué? Porque tenemos Que darle a los cuplés La orquesta Si vio Y ha sido Cuidado Y el consejo De fiesta Otro artista Ha contratado Él es Paquito Candela Él es Paquito Candela Y sin que te des cuenta En la feria Te la cuela Él es Paquito Candela Él es Paquito Candela Y aunque es muy chiquitito Tiene una gran mortadela Con aceituna Con aceituna Gracias Gracias ¿Querés que cante? ¿Querés que cante? Sí Pase mil euros Por delante Fin de la parodotia Fin de la parodotia Esta actuación Se la queremos Dedicar a Cibión En especial A Juanito el Campanero Que es su cumpleaños Y también Queremos agradecer A Caritas Por invitarnos A este maravilloso acto ¿Qué os parece Si felicitamos Entre todos A Juanito el Campanero Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que deseamos todos Cumpleaños feliz A tu orden Sergio No, mejor Punteo mejor que no Hace falta Eo 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 Hace falta Hace falta Camarero Cocinero Y hasta botones Se Can desempeñado Que se Tocándoselo Contrato Eh Eh Repartidos de pisa De jardineros O electricistas Según Capeón Y también Pintón Marinero Que gale En tamaño Toda Esta Oferta Voy a mandársela A tamaño Rufino De Calleera En el ofro Y que descansa Al igual que Camachito Es Los cannavales ¿Quiénes son tus favoritos? ¿Quién? Los pijonitos ¿Cómo? Los pijonitos Los pijonitos Aquí llega Aquí llega Aquí llega Aquí llega Aquí llega la cantera de los nuevos carnavaleros Olvídate de la ala y también de Rafael Carretero Antonio Aragón ha dicho que la cantera es importante Que por la cantera él va a mirar Porque la cantera le interesaba Pero en la cantera te cambió más donde trabajaba Y un quinto de carrera El sofri que descansa al igual que el camasito Hecho carnavales, ¿quiénes son tus favoritos? ¿Quién? Los cionitos ¿Cómo? Peras, peras, peras A ninguno lo estoy haciendo bien, pero que otros no Y este soso no puede echar Así que cuando nosotros digamos ¿Quiénes son tus favoritos? Tenéis que contestar Los cibionitos, los cibionitos, los cibionitos ¡Vamos a hacerlo otra vez! El truco de carrera, el sofri que descansa al igual que el camasito Hecho carnavales, ¿quiénes son tus favoritos? Los cibionitos, los cibionitos, los cibionitos ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Eo! ¡Eo, eo, eo! ¡Eo, eo, 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 eo! El cojo ya se retira y la poli saca la esencia. El tibibá de playero y ariza tiene mucha paciencia. El, 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 sofrido sacan alto para ir al baño con los mayores. Pero una cosita de Dios de sí, sofrido que darte con tu cuartecito. Que este año por fin no te ganará Diego Camasito. Un rufino de callejera, el sofri que descansa al igual que Camasito. Es que son los cabales quienes son tus favoritos. ¿Quién? Los sionitos. ¿Cómo? Los sionitos. Los sionitos. Los sionitos. ¡Eo, eo, 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 a nuestro Paco. A nuestro Paco Candela le apasiona la romería. Mira cómo va vestido, pero se ha cambiado todavía. ¡Eo, eo, 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 eo! ¡E!!! A Paco le gusta mucho eso en su cantor en cualquier momento. Pero cuando bebe lo hace papá y en el colorado pegan tonito. ¡Aiii! Pues por ese motivo que se escaparon los dos borritos Un chino de callejera, el sonríe de cancha, al igual que el camasito Esos carnavales, quienes son sus favoritos, los simbionitos, los simbionitos E-O, 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 e-O. ¡Homenace al pregonet! Gracias. ¡Homenaje al pregoneto! Para que al doble se respete, lo escogió Antonio Aragón porque es concejal del PP. A continuación, queremos que suba al escenario el Niño de la Comunión. Vamos a llamarlo entre todos. Niño de la Comunión. 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 Este no puede ser. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Y bueno, a lo que vamos. Yo me he enterado que el niño de la comunión quiere cantar una canción de su artista favorito. ¿Y quién es? A ver si me entero. Manuel Carrasco. ¡A dicho! ¡O ha visto el campanero! ¿Te quieres ir, ya, Juan? Este paso doble se lo dedico a todas las madres y a todos los padres con mucho amor. ¡Gracias! 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 Barabarabara Tengo una risa con dos añitos que quita el sueño Un puñerito lleno de familia que alimenta al alma, el ladrido en las botellas. Si me escucha, me acompaña un recuerdo clavadito en la pared, que mis miedos espantan. Tengo un amor, tengo un amor, que por mis huesos se dejó su corazón. Tengo otro amor, tengo otro amor, que peina cana ese apellido igual que yo. Y tengo un sueño que ni un pirata ni un gobierno pa' romperlo. Tengo un amigo que me acompaña al infierno y tengo un beso de madrugada que ilumina el arma. Mi compañerita sin ti, todo me falta. Un vino, una puesta de sol, un fandango de camarón. Que no soy un pobre porque no tenga dinero, no tiene que ver. Soy afortunado, porque los mayores tesoros que tengo no los he comprado. ¡Ahhh! Ahhh! Ahhh! Y que nadie me gusta. ¡Qué bonito lo que ha cantado! ¡Que bonito lo que ha cantado! ¡El niño de la comunión! ¿Os ha gustado lo que ha cantado? ¡Sí! Es que lo he enseñado yo. ¿Qué niño de la comunión? ¡Dietse ambrosio el de Cotertón! Es que a mí me gusta mucho hacer el gamba. Ambrosio el gamba. No confundir con Ambrosio el de los langostinos. ¿Y quién es Ambrosio el de los langostinos? ¿Qué no me suena a mí? ¿Quién va a hacer el de Radio Connie? Yo quiero una mariscada, yo quiero una mariscada, yo quiero una mariscada, yo quiero una mariscada. Ese es el programa donde van todos los frikis, que si el copiqui, que si la mici, que si el quiriqui. Con tantos programas tú talías. ¿Estás hablando de carnaval de copla? No, estoy hablando de cruz de guía. Ese es el de Manu Sánchez. Pues, más frikis todavía. Manu Sánchez, entrevistame que yo soy el pavito del cricho. Canto faeta. ¡Ay, ay, ay! ¡Viva el Pirulo! ¡Viva! ¡El favo! ¡El favo! ¡Cuidaito con meterse con la gente de Radio Corín! ¡Hombre, por favor! Don Juan el Campanero, presentado de la Huerta Campaná. Pues, venga, haz la Huerta Campaná. ¡Que la haga! 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 ¡No! ¡No puedo! Para lo que cobro, que la haga Pepe Olmeto. ¿Tan mal te va? Me va bien, pero en la radio también me tendré que jubilar. Me daré una carta de dimisión con un sello comprado en el estanco de Juanito Pérez. ¿En el estanco de Juanito Pérez? ¿Y por qué no me lo compra a mí? Hombre, Fernando Crespo, tú estás aquí. ¿Sí? Escucha, Juan, te permito que compres en cualquier estanco, menos el de Juanito Pérez. ¿Y a qué tiene esa queja? Porque Juanito me tiene entre ceja y ceja. ¡Qué antiguo mandar una carta! Ahora se mandan correos electrónicos por e-mail. No sé, hay carajotos. ¡Ea! Ya hablo el informático. Manolo Bacayor. Informático y pianista, ¿para qué estéis bien informados? Que sí, pues a ver si te espabilas. Que te has equivocado de teclado. ¡Ahí me has pillado! ¡Me tenéis negro! Bueno, habrá que ir terminando. Oye, ¿y de mi no me he destinado o qué? ¿Y tú quién eres? Está claro. Yo soy el batería, Antonio Altamirano. ¿Qué dices? Si Antonio Altamirano está aquí. Ya lo dijo en la presentación. ¡Hombre, por favor! Pero es que Antonio Altamirano... ¡Vale por dos! ¡Vale por dos! ¡Vale por dos! ¡Vale por dos! ¡Ya se van los sirios, nito! ¡Na, na, 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 na! ¡Se termina el cuartetito! ¡Na, na, 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 na! ¡Vente conmigo a la calle que va a disfrutar! Pero vente disfrazado que eso es carnaval Ya se van los señoritos, na, 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 na Se termina el cuartetito, na, 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 na Vente conmigo a la calle que vas a disfrutar Pero vente disfrazado que eso es carnaval No, 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 no Si ponéis de comer atún, ponedlo en platos individuales y no en una fuente No vaya a ser que venga la alcaldesa y planta flores de repente De comer nada, que nos paguen, que somos gente profesional. Después iremos a un bar. TGV. ¿Y a cuál bar vamos a ir con todos los bares que hay en Coné? TGV. Ancalos, hermanita, comer pescaditos fritos. TGV. A la fontanilla a comer saladillas. TGV. Al mar salado a comer tunelado. TGV. Al bar a la grasa a comer carne y sarta. TGV. ¡Qué pesado con el TGV! ¡Pues vamos al TGV, chiquillos! No, que TGV, los carzoncillos. Y encima los llenamarinos. ¡Qué carzoncillos, ni carzoncillos! Si esta es la bufanda del Cádiz, para cantar, me han dicho que el amarillo. Esto lo tenemos que cantar, que cantar entre todos. Y quien se meta contra el Cádiz, se mete contra la humanidad. Ponerse de pie, 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 ponerse de pie. Me han dicho que el amarillo es amarrito para los artistas, y ese color sin embargo es gloria bendita para los artistas. Aunque reciban a cambio todo un calvario de decepciones, de amarillo se pinta la cara, de amarillo son sus corazones. Anda con su vida y su garganta siguiendo cada falta al calle de sus amores. Bendito sean los que llenan de esperanza. Cada rincón, cada escalón de mis amores. Sin importarle que nunca vayan a ser campeones. Han conseguido el respeto de toda España por esos colores. Por eso viva mi cari, mi vida loca dicha, mi vida supone. El repeto fue amores. ¡Oh, eh! ¡Ese es Cádiz! ¡Oh, eh! ¡Ese es Cádiz! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! O, eh! ¡Oh, eh! O, eh! ¡Y su primamar! ¡Cambión! ¡Cambién! Pero vete y cansao que yo he cantado ¡Campeones, campeones, oe, 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 oe ¡Campeones, campeones, oe, 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 oe! Ahora vamos a cantar el último cumple. ¡Tenemos una alcaldesa! ¡Tenemos una alcaldesa que se llama Inmaculada! Porque el alcalde antiguo dice que ha dado una culada. ¡Eh! ¡Eh! Yo no entiendo qué política, pero escucho desde la gente que en el pueblo Mickey se presentó. Y a mí lo delictivo hizo una broma. Porque entonces la alcaldesa hubiera sido espadodona. Rufino de callera, el sonrí que descansa al igual que Camacito. Hecho cargabal de quiénes son tus favoritos. ¿Quién? ¡Los violitos! ¡Los violitos! ¡Los violitos! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Eso es el que más ha sido el cinepito! ¡Lo hemos enseñado bien! ¡Lo de EO, EO! ¡La letra perfecta! si estos chiquillos van a nacimiento ¿quién los espera el día de mañana? esto va a ser enhorabuena al Sombri a Fran a a a ti al director a todos enhorabuena para esta maravillosa situación que abre la boca por decirlo de alguna manera de esta tarde de carnavaki en este festival de cáritas nosotros veremos con una pequeña muestra de agradecimiento que lo tengáis pues este recuerdo de esta maravillosa actuación se la voy a entregar a mi tío no sé si os he fijado en las campañas que hayan violadas los populares en la radio la palma pero no han puesto menos pelo que a mí todavía ¿eh? a todos los dos bueno, por nada que nada buena y muchísimas gracias gracias no entiendo no entiendo a ver voy a quitar eso pero la peso para atrás también que cada año hacen ese gran esfuerzo de reunirse cantar escribir y gritarle a los vientos de esas cosas bonitas que queremos siempre oír así que vamos a recibir con un fuerte aplauso ahora la comparsa de Lariza la comparsa poquito a poco que viene con la letra de Luis Nóxica música de Ike Rebulino y de Oscar Mosteiro y la dirección y vamos a ver ustedes de José Manuel Sánchez en Lariza con todos ustedes la comparsa poquito a poco buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿bien? ¿bien? ¿con ganas de carnaval? ¿pazos venimos nosotros? ¿hace un ratito de carnaval? ¿vamos señores? venga vámonos ¿Tavito cómo estás? ¿ya? ¿vamos? ya ya va pulo ya va pulo ya veis eso es eso es eso es La, 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 la. Eras un cantor lleno de color que poquito a poco perdió el amor. Tornó a un mundo gris hasta que un día sin saber por qué. Saltó al vacío y se fue. Vio su castillo de lujo y miel. De sila se hace como un papel. Todo lo perdió, pero no llorarse como acabó. Yo soy ese cantor y como un río. Que nace por las montañas. Hago el camino. Que desembocan la playa. Soy quien se reinventa. Y un invento inventa demasiado. Soy ese latido. Que iban al corazón. Soy la palabra. Que se te quedó en la boca. Soy la de de palazón. Que nada guarda la ropa. Soy esa camisa. Es colorida y flota. Soy quien da remiendo a tu cabeza loca. Díbete que el camino yo te lo marco por los senderos de la pasión. Y que nuestra libertad siempre sea destino para brindar. Sin vino y sin champán, pero mis lágrimas me la pego. Díbete que la vida es más sencilla si nunca dejara de reír. No solo trata de soñar. Díbete, revive y sea feliz. Y en una bicicleta está mi hogar. Y mi madre está sobre las ruedas a su camino. Una muralla, una playa, las caballas se hacen camino a la mar. La bomba, la cortina, un teatro, un pintejato. Poco a poco se hacen camino a cantar. Y dale fuerza a la cadena que me quita. Todas las penas, poco a poco caminando en la mar. Que yo soy aquel cantor. Que le dimasó el color. Y vamos girando de este mundo de rojos. Poquito a poco. 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 ¡Vamos! Un supercito. ¡Vámonos, venía! Un, dos, tres y... ¡Vámonos, bolitos, seguidlo! ¡Víjate desde la derecha! ¡Víjate desde la derecha! Dicen desde la derecha que hay una presa en igualdad entre el pueblo andaluz con los bajos y los catalanes. Voces que ven a una izquierda que le regalan los caprichos a Guillemón y se cae a la derecha de cuando el culo le puso a Cullón en la voz que resuena en el Congreso. En muchas lenguas esa es la faña más diversa que hace rabiar la otra derecha, más no suena la voz de campesinos y los obreros, de la gente del metal o la voz del marinero. Y si acabará la Andalucía sonará la melodía en boca de la voz. Más de Cullero no es tan que ha conseguido, más emporecido o más bajo en el di que se dejó. Una garganta andaluza dando fuerte que defienda su región. Siempre que hablen blanca y verde que la igualdad es nuestra nación. Es más que una utopía si no suena la voz de Andalucía, de Andalucía, de Andalucía, de Andalucía. Gracias. Gracias. Bueno, como ha dicho Juanito antes, pues otra vez no hemos venido a Cádiz como no fuimos y nada. Pero bueno, son 11 años y algo de experiencia tenemos en Benicio y nada, así que no pasa nada tampoco. Pero sí este año nos ha gustado mucho el ir porque en todo el repertorio que llevábamos teníamos un paso doble, pues era una crítica social sobre la sanidad pública. Más cerca nuestra, que es la de aquí de la parte de las Andas, que parece que somos los olvidados de la provincia. Pues habla mucho de la bahía, del campo de la ciudad, pero pocos se acuerdan de Barbate, Bejer, Conil, Medina, todos estos pueblecitos que estamos aquí, que parecemos que estamos un poquito alejados porque nos separan Chiclana, ¿no? Y nosotros llevábamos un paso doble sobre la sanidad pública en nuestra provincia, que a día de hoy, para hacer una radiografía, tenemos que ir a Bejer, al Hospital Nuevo. Hay días que tenemos que ir a Bejer, si no tenemos que ir a Puerto Real. Y ya es hora de que nos escuchen y que se den cuenta de lo que estamos sufriendo aquí, sobre todo las personas mayores que todavía a día de hoy, o lo lleva un familiar o tiene que coger un autobús para llegar al Hospital de Puerto Real. Y este paso doble tuvimos la suerte de poderlo cantarlo allí en Cádiz, que es el altavoz más grande que hay en el carnaval, donde podemos llegar a mucha gente y a ver si a los que les corresponde se enteran un poquito y les ponen solución a esto, de una vez por todas, que estamos ya en el 2024. ¿Vale? Aplausos Vamos a gastar, señores. Coge su bolsa. Vamos a amarrar. Coge su bolso María Llega resía A la parada Se va a Puerto Real En los comes ese a la mañana Va a copa con sus muletas Aligerando para no perder el tren Que desde hace nueve meses Tiene una cita y la han vado Que les da Manuela por ver Va comentando con un suspiro Que esperando una ambulancia Casi se queda sin marido Hoy se ha quejado Juárez En el centro de Tremulena Un año y medio cumplirá Su madre para una prueba Pa' los niños de Medina No hay que día traje la higna Pa' una abeja Especialita Para una mamografía En Barbados no hay día Y en Conil se hacen radiografía Para una cita Dos semanas Los pacientes Puerta del mar sin personal Y la privada más cliente Con la urbecia a reventar Y la pública sanficia De la provincia De la provincia De la provincia No hay que decir No hay que decir ¡Bien chiqui! ¡Vamos a respirar! ¡No me vais a poner malo que no hay ondulación! ¡Vámonos niños! ¡Vamos a meter un poquito en calor! ¡Vámonos! 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 A la hora de ligar yo tengo un problema, no sé cómo me lo monto, no encuentro tema. A Crofillo me apunté pa' ligar un poquito, pero allí tan solo ligar lo fuertecito. Me pelo lo de virocas porque es mi hermana, pero me sale más barato que un cirujano. Me he apuntado a pilates, que allí yo ligo seguro. Y en la primera postura ya me la había metido en el culo. Vida tan solo hay una, se te va en un suspiro, entre canciones se escapa mientras suena este estribillo. Vida tan solo hay una, disfrutamos del camino. Que vida tan solo hay una, y quiero vivirla contigo. Y qué paranoia más grande por mi marea, el mundo de las inteligencias artificiales. Revinen a los cantantes ya fallecidos, y algunos cantan mejor que cuando están vivos. Si le pido un paso doble, es plan sencillo, pero saca la inteligencia con los nudillos. Un día Kiko Rivera pide una clase de canto. Vida tan solo hay una, se te va en un suspiro, entre canciones se escapa mientras suena este estribillo. Vida tan solo hay una, disfrutamos del camino. Vida tan solo hay una, y quiero vivirla contigo. Bueno, vamos a canchar papurrí. Y sabéis una cosa, cuando vamos a cantar a Medina, que solemos ir mucho, a cantar a Medina hace muchos años, pues allí tenemos una prima, que es la prima de la comparsa, que es Pepa la Sopa. Ponte en pie, Pepa. Oye. Bueno, cuando vamos a Medina en el autobús, nada más bajarnos del autobús, que allí Pepa con unas fiebreras con tortillas, con las litronas de cerveza, y venga tortillas, y venga cerveza, y cuando nos toca cantar, cualquiera hace este cantar. Y venga tortillas, y ahí cada vez que vamos, por tortillas. Y vamos tres veces al año, y las tres veces tortillas. Le hemos dicho que nos cambie por felicititos empanados. Están muy buenas las tortillas. Tortillas es muy buena. Ya, Pepa, el Popurri va a dedicar para ti, pero para que nos cambie las tortillas por los filetes, ya. Gracias, Pepa. Gracias, Pepa. Es que la gente de Siclana es muy caliente. Siempre tienen calores. El Shabbat de Siclana dice que aquí en Siclana hace mucha calor. Venga, vámonos, hijo. Venga, ole. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, marcado no bueno ahí. Vámonos. Un, dos, tres. Vámonos. Vámonos. La primera del mundo se abre a tus ojos, te das cuenta en un milisegundo la vida es un rollo, según donde tú naces el color de tu piel y tu cuna. Tengo la nacer, una carga, una cruz al crecer, su bella va perdando tus pies, suspirando por tu felicidad, y de que asorbo, asorbo la vida, y de sin pausa pero con risa, y de con quien te quiera y no quiera cambiarte. Y para salir, preparados de alto al vivir, coja tu corazón galatín, y bríndate una copa por ti, y de que asorbo, asorbo la vida, y de sin pausa pero con risa, y de con quien te quiera y no quiera cambiarte, Porque para morir solo hay que vivir, cruzando amor sea feliz, poquito a poco. La vida es como un árbol que puedes plantar, en donde van creciendo las cargas que pesan más, lo mismo que la carga familiar, la casa, trabajo o enfermedad, con cargo a tu salud mental. La mejor receta, la mejor receta, son los amigos, que te dan las cargas, con ese poquito de maldad, las que te demuestran la risa, al decirte con rumor, la verdad, con su arte, con su guasa, va a mejorar. Esa camiseta, no había de tu talla, un día cualquiera, un peinete me arreglar, que estás vestido, con la luz apagada, El que esté gordito, es que está muy cerquita al chaval, sola carga con arte y humor, que es relativizante, que la carga supera, por siempre la pena. Al girar, la ruleta, de la suerte y de la sal, a ti te puede tocar gente que te hará, a veces el bien o el mal, sin importar tu bienestar. Al girar, la ruleta, tu destino es encontrar, a quien te quiera comprar la felicidad, creando necesidad, por leyes del capital. Al girar, el eurigo recibo, por me la acoteca, por el plazo del corte inglés, adictos son al capital. Con su ritmo, con su mal poder, la política fuerte y de placer, comprando sin salir de tu hogar, aumentando la precariedad. Caridad del pobre, necesidad, aunque asfixiado tú, ahogado tú, no venga tu felicidad, que el dinero no la puede comprar, que el dinero no la puede comprar. Sola, en la soledad, si tú no la sabes controlar, la nostalgia te llegará, Y los recuerdos cual puñar, se clavará, egos del ayer, regresará en tu vejez, cuando eches la vista atrás. El silencio se abueñará, de tu hogar, los llantos y las noches sin descansar, que caliente su frente está, debes aprender. Sin saber cómo hay que cuidar, los primeros pasos, su ropa sin tímida, el primero que le rompió el corazón. Los olores que se siente que duelen más, los gringos que no quieres dar, angustia y tensión, cuando no sabes dónde estar. Los hijos son cargas, pero son la razón para luchar, para ver su felicidad, cuando te dicen papá. En el camino de la vida, donde revuelan las gaviotas, me llega como un punto de partida, con un aroma de ferida, que suena por tu ola. Te curan cuando tiran la toalla, te sanan de los golpes prisioneros, te endulzan los besos, canalla. Las olas que desde con ir al falla del mar se escapan para decirte, que te quiero, pero la ilusión va a enamorarte. Es el camino del mar que me empujó a cantar, las coplas que nacen por carnavales. Como un reloj, todo llega siempre a la misma hora y por la misma fusión, como ese perfume de abril, que envuelve tu pelo a reír. Como un sueño por despertar, como un faro en la oscuridad, que su luz da muerta. El beso que se repite, como un beso que se despide, cuando se va, tan solo lo echas de menos. Lázarla con los amigos, al resto con los versillos, y el abrazar, a tu padre, tu abuelo. Lázarla con los amigos, al resto con los amigos, y el abrazar, a tu padre, tu abuelo. Lázarla con los amigos, al resto con los amigos, y el abrazar, a tu padre, tu abuelo. Para ser vecino, va a querer que viva, a vivir la vida en libertad. Y en un mundo de mi colores, ganar lo que no me lo diga. La vida de esa novia, sin ponerte loco, y vive la vida. Poquito a poco. Aplausos Aplausos Otras señores Aplausos Aplausos Ya hay que comer, ¿te la ven? Ya hay que comer. Escándalo sabe, ¿vale? Bueno, vamos a cantar un paso doble para dar paso a los demás compañeros. Y nada, deciros que disfruté del carnaval de Colín, que somos muchos, que va a ser un gran carnaval, que disfruté de las coplas. Y nosotros nos vamos a despedir con un paso doble que habla del amor, que es la única energía renovable que hoy en día sana el corazón. Que disfrutéis y de verdad que en cualquier esquinita que veáis una agrupación de Conil, darle todo apoyo porque son muchos meses de ensayos. Y aunque parezca una tontería, un aplauso vale por todo el trayecto de ensayos que tenemos durante todo el año. Así que muchísimas gracias. Gracias, Gáritas. Gracias. Vamos. Amplausos. 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 Vámonos, Aguárenme. Amplausos. Amplausos. Vamos, Guárenle. ¡Vámonos! Vámonos. Que adoramos. Vámonos, amigo. Un, dos, tres. Andan los sabios del mundo Investigando En tontería Sin saber que el amor Es la fuente mayor de energía Andan y no se dan cuenta Que electrifica cada polo de tu piel Y da si tiene corriente Que da calambre si juegas con él El amor le da la luz a cada casa A cada calle Con la sonrisa de un pequeño Con la mirada de un don nadie El amor da calor El que ponerse va extinguiendo Se han dado casos que de amor Camas salieron ardiendo El amor sabe de viento De ponientes de levante Transforma la prisa En una carne El amor sabe del agua Ahoga los males Con la fuerza de los siete males Si no lo tiene Lo perdiste O quien sabe a ver No te apures Que el amor Es energía renovable No contamine tu corazón Martrecho y medio rojo Que volverá Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Nos habéis tomado El corazón Nos habéis hecho sentir Lo que no se puede expresar Aquí en toda la televisión Hay que verlo aquí en tío Gracias a la risa Gracias a la población Ahora en otro día está Nuestra compañera Chani Os entrego un pedido Recuerdo en detalle De vuestro paso Para el equipo de este año Muchas felicidades A los que vengan a acabar Y si vayas Quiero sentir Esa cosa bonita Gracias 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 ¿Será que resulta que ahora es Tini? Hijo, Titi y Junior, ¿no se dice por ahí? Bueno, pues la circunstancia del Titi, una vez más aquí pisando el escenario, ellos bien, según me han estado informando, el título es Vaya, vaya, aquí no hay playa. Y yo creí que era por los alambrados que habían puesto. Vaya, vaya, como voy para llegar a la playa. Pero no, me han dicho que van de esos que me dice la mujer, coge esto, coge esto, aquello hombre, y va el tío cargado, vaya, vaya, algo así parecido. De todas maneras, cuando venga a formarse aquí el gran concurso ya con el Titi y todas las cosas, ya tendremos la oportunidad de verlo en su salsa. Así que no me enrollo más, estaba enrolando más porque el grupo estaba tomando un tubo buchito. Bueno, pues la letra y la música es de la propia educación. Y la dirección, como dije, del Piti y Chico. Así que con todos ustedes, la chiringota de poder ir, vaya, vaya, aquí no hay playa. ¡Vamos! 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 Buenas tardes. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. 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 de Caracol ese es mi pueblo señores el que va sobreviviendo y te va queriendo al son de su ola ¡Vamos! 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 ¡Viva Convo! ¡Vamos! 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 ¡Olé! Si saliera a la calle a defender los derechos echando todos a una sin darnos golpes de peso se acababa el casondeo y es tanto politiquillo que todos los ciudadanos y nos tocan los bolsillos y estamos tan tranquilos las elecciones, yo qué porque abusan del poder y aquí estamos todos tan calladitos tan calladitos como si no fuera con nosotros mientras al pueblo a pasar allá y nos miramos uno a otro pues pasa allá esas bolas van pasando para gobernar y si España llega el día que haya que parar y sin pensarlo cogemos nuestra bandera pa' salir a la calle y allí nos vemos cuando vamos a ser conscientes que mientras nos van mintiendo con sus payasadas nos van nitrayendo ¡Vamos! 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 Y luego la manía. Vámonos. Vámonos, ¿eh? ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Aquí no hay playa. ¡Vaya, vaya! Aquí no hay playa. ¡Vaya, vaya! Aquí no hay playa. ¡Mi parieta! Mi parieta toda la noche me flora el ano. Pues le intriga poder encontrarme el punto G. Espero que ortografía haya probado y lo encuentre pronto y me deje ya de una vez. Y me dice no seas tonto, no me apretes el culito. Déjamelo relajado para que yo lo pruebe un poquito para ella placentero. Yo creo que en nuestra vida la hija de puta ha sido un minero. Cuando te metas en el agua, aquí todo el comer. Ten cuidado y no te fatigues. ¿Por qué? Porque el mojón siempre te persigue. ¡Vaya, vaya! Aquí no hay playa. ¡Vaya, vaya! Aquí no hay playa. ¡Vaya, vaya! Aquí no hay playa. ¡La comida! La comida esa moderna e innovadora. La que premia con una estrellita Michelin. Con lo bueno que está un plato de menudo. O un huevo bajón y sante con arca o sí. ¿Qué comida más pequeña? Con esos restaurantes. La verdad no vale nada. Y es que eso es indignante. Ya se ha ido el boli. Para una comida buena la que me daba mi amiga Loli. ¡Tu amiga Loli! Para una comida buena la que me daba mi amigo Paco. Cuando te metan en el agua. Al tipo de comer. Ten cuidado y no te fatigues. ¿Por qué? Porque el mojón siempre te persigue. ¡Vaya! 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 Bueno, vamos a cantar como ocurrí. Se la vamos a dedicar a todos ustedes, ¿vale? Y a todo carita entero. Y a carita. Y a carita. ¡Vaya! Espero que no que me hagan muchos cafés. ¡Vamos! 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 Tú sí que tienes arte, María. Tú sí que tienes arte. Arte por estar frío. Vámonos. Desde el año pasado, ¿no? El año pasado es viniste que yo te vi. Ya ha llegado la primera. Ya llegaste la primera ya. ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Voyle! Después el año pasado es viniste. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, señores! Los huecos de aparcamiento. En uno yo los metí y había un 600. Y hasta allí llegó Luis. Dijo, ¿qué estás haciendo? Coge, cose y ven aquí que hay hueco pa' ti. La mano arriba, la mano abajo. Dale pa'l centro y dame un euro. La mano arriba, la mano abajo. Dale pa'l centro y dame un euro. Era un verano, rojo y caliente. No vea cómo pega el sol en la frente. No cabía un arma en la fontanilla. Estaba todo lleno, ente. Mi única idea era allí sentarme. Soltar las cosas y bañarme. Pero la Mari no estaba contenta. Fumaba por rolo de adelante. Así que cárgame el nuevo todo. Buscando sitios, esto es de loco. Le dije, Mari, vámonos pa' casa. Porque ahí en casa lo tenemos todos. El sofá en la sombrita, mira que bien. La cerveza fresquita como un marqué. Si me escuchas a Leo, ¿cómo lo ves? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que usted aquí por quemar y lo dice. Así que cárgame y ponga ahí la toalla. Y también la sombrilla, ábrela. Pega el agua, que se te bajen los humos. Mientras que yo me como mi filete, mi empanada. Y aprovecho, después del baño para los paseos. Sin darme cuenta he llegado al río. Y digo, bueno, voy a cruzar. Y me he fijado en las vallacas, puesto allí en las dunas. Será pa' proteger la flora y fauna. Y he podido comprobar que allí vive pisa brava, pisa brava, pisa brava. Cuando vuelvo pa' la fontanilla, a lo lejos veo a mi mujer. Con esa melena en su curvita, si es que más bonita no puede ser. No veas tú lo que tarda mi papo, desde que el joyo se fue a bañar. Cuando me engañó le formó el taco, por dejarme sola y muy gañán. Pronto estaré, para darle un abrazo. Si llega aquí, se va a ganar un guantazo el chaval. Y cuando llego veo su cara, y me dice, ven pa' acá, me la gané, me la gané. ¡No insistiré! ¡Vamos! 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 Se me acoja una palmerita. ¡Sí! ¡Sí! ¡Y un tonuco con mucha azuguita! ¡Sí! ¡Que yo quiero una palmerita! ¡Vamos! ¡Y un tonuco con mucha azuguita! ¡Vámonos! ¡Vamos! Cuando veo venir al martelero, por la orilla con ese salero, brillando como a los surtaos, no vayas de que salga murtao, que gracias a ti esa campanita, que la boca se me hace agüita. Ese sonido despierta mi alma, ganas de comer de cuatro cañas, y cuando estaba justo aquí a mi verita, salió el pobre copeteado al oír la sirenita. Bajo del mar, bajo del mar, ahí acabaron todos los dulces bajo del mar. Bajo del mar, bajo del mar, ahí acabaron todos los dulces bajo del mar, ahí acabaron todos los dulces bajo del mar. Y ya acabaron todos los dulces bajo del mar, ahí acabaron todos los dulces bajo del mar. Y ya acabaron todos los dulces bajo del mar, ahí acabaron todos los dulces bajo del mar. Y ya acabaron todos los dulces bajo del mar. Y ya acabaron todos los dulces bajo del mar, ahí acabaron todos los dulces bajo del mar. Y ya acabaron todos los dulces bajo del mar. ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos, amigos! ¡Amor para ti! ¡Vámonos, amigos! ¡Vamos a disfrutar de ti a con los muertos! ¡Cómo no quererte si todo te lo dejo a ti! ¡Vámonos, ven! ¡Con Ileluisa! ¡Eso! ¡Un, dos, tres! Bueno, pues gracias a ti y gracias a la innovación de la chiquita para llamar a la equipe de playa. Creo que es un disfrutante. Es un disfrutante de nuestra tierra, de nuestro pueblo, de tú a tú. Que se esté clarito y sencillo. Bueno, pues, Manuel y Chico en nombre de Cáritas. vamos a hacer un pequeño detalle para que los dejen corregir los dos de los dos gracias muchas felicidades gracias la comparsa del cop y se viene todos los años con la comparsa del cop que está aquí ya preparada para ofrecernos sus letras su música su buena fe aquí en el escenario como ya es costumbre año tras año y que quede mucho como dijo aquel bueno pues la comparsa del cop se llama la sociedad la sociedad que estamos viviendo hoy en día de verdad que debería de ser más carnavalera nada más que quieren guerra darse guantazo que pena que jartura que es cojón de sociedad esta sociedad de la comparsa nos va a decir muchísimas cosas así que la letra que ellos van a cantar la escribe el propio Elcojo colabora Cereto este año con ellos y el Sofri así que agarrarse la música de Antonio Ramírez Chanquero que lo de Chanquero es apellido no es apellido pero que suena más que un apellido ¿eh? Antonio Ramírez la música la música y la dirección pues indudablemente de nuestro amigo Manuel Quintero el Po contado a ustedes la comparsa La Sociedad ¡Dá, damo, eh! ¡Aplausos! 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 ¡Fue la sociedad! 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 Fue el caso se da un recinto que estaba en la puerta calle, donde hoy se levanta el de la casa del mar. En su patio cobijaba la red de amontonada, para luego los más viejos ursilar y reventar. En su puerta se reunía cuando al tiempo le gritaba a la mano y no se va. Con un cigarro en los labios y la boina calada, con la piel negra y de seca, por el sol y por la mar. Si no podían ir a la mar con su bote, le vino un botellín, solían mar beber pa' refrescar ganaje. Y hablaban de la mar, la mar, la mar, la mar, su veneno, su madre, aunque la mar dijera, le corría por la sangre. La sociedad fue el eslabón que unía cuarta cadena a los pecadores. Era el lugar que lo unió, por testigo y vecina, la virgen del Carmen. Ese rincón es el pilar donde a los marineros una cofra guía hoy los presiden. La mar, la mar, siempre la mar, se me repite. Como habla el río del mar, la sociedad y la virgen del Carmen. Si ellos fueron de este lugar, ayer y siempre los fundadores, los fundadores. Bueno, buenas tardes a todo esto, ¿vale? Ahora vamos a cantar un paso doble, que nos vamos a dedicárselo a un amigo nuestro que ya no está, que era un maestro sincero, ¿vale? Va por él y por usted. Muchas gracias. Con tu marquito. Con tu marquito. ¡Vale! ¡Vale! Con su marquito de lata soñabas el marinero, quien no lo vio por el río con su barco navegar. En regata y a porfía, jugando con otros niños, y mordiéndose la lengua, viendo su barco ganar. Y a tu paso se marciaba para casa, empapado de la espuma y de la sal. Pensando en el nuevo día, que seguro volvería, a pesar de toda la fronca que deseaba su mamá. Únimos caminando por la orilla del mar, siguiendo a bajas bares, cuando al puerto llegara para poder cantar a la vida en la salve. Jóvenes recordar compras de carnaval que otro le enseñara, pero quiso el destino, que un día su voz callara. Se fue de aquí, se fue un señor, un amigo sincero que amaba a su pueblo. Pero yo sé que sigue aquí, en nuestro corazón y nuestro pensamiento. Su acordeón hoy sonará, cantando la coprilla por cualquier rincón que se encuentra en el cielo. El carnaval que se llevó desde su pueblo, y si vuelve a navegar con su barquito ese mar sereno, seguramente que sonreirá, cuando su barco llegue el primero, llegue el primero. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el aceite! Cuidado con el aceite que se está poniendo por las nubes. Un día baja la tienda y al día siguiente los precios suben. Yo que el aceite de oliva lo gasto dulcísimo alentado. Incluso para lubricarme lo dejó la punta del calico. Para que entre y salga su amigo. ¿Cómo se ha puesto tan caro? La costumbre he cambiado en el seso y la cocina. Y al pan en el desayuno estoy untándole vaselina. Boga, 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 marinero. A ver, me tanto lo que te quiero, parquilla del alma mía. Que cuando yo en ti navego no temo la maravilla. Y seré tu marinero para toda la vía, para toda la vía. Mi primo no cree en Dios, pero hermaniza todo lo guía. Prego la que es feminista, ecologista y animalista. Dice que es homosexual, pero el botavoz por si yo lo guía. Yo creo que es maricón y tonto de voz de toda la vida. Pero a eso que yo tenga duda. Ya no sé si soy hetero. Creo que me he vuelto raro. Ay, Dios mío, no me aclaro. Me gustan todas las mujeres. Yo creo que me he vuelto lesbiano. Boga, 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 marinero. Es tanto lo que te quiero, parquilla del alma mía. Que cuando yo en ti navego no tengo la maravilla. Y seré tu marinero para toda la vía, para toda la vía. Y seré tu marinero para toda la vía. Bueno, ahora vamos a cantar por currín. Y se lo vamos a dedicar a Cáritas por la la boca hace todos los años, ¿vale? Y en especial a esa señora que no es fuerte nunca y dando voces. Paso María. Que hay... Hay que asustarte para que te ponga tierno, cojones. Eso es, chavales. Me abre tu nombre en mi bote, me hice por ti marinero. Fue desde niño los mares, me han reclamado en silencio. Cuando pisaba la playa, la ola me susurraba, vente conmigo, canaria. A disfrutar un mal vivir. Y entre las olas he vivido mi vida. Y entre las olas, sintiendo su caricia de espuma blanca y rumor de caracola. Entre las olas. Y 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 entre las olas. Que la madre nos llamaba Te voy a contar Tanta victoria Que los tributos que se han cobrado a amar Podrían relatar Tanta tragedia Esa que hacen al hombre llorar Y anudar la garganta No es un tanto marinero Lo que su mundo descansa Maldita sea mi estampa No es un lamento Que llegan con una ofrenda Al río de mar En el descansar Tanto en bar Tiempo impide que embarque en mi boca Y navegue en su brazo La contemplo en silencio parado en la arena Con ella soñando Siento como me llama Para que navegue por entre su agua En mi amor, mi veneno La quiero y la odio En silencio me llama La mar siempre la mar Como de ella negara Si corre por mi sangre Y la piel me tornó negra Como el betún por el sol Y tú sales Ella no es mi problema Es mi bien y mi mal A mi alma divina Se siente infeliz No sé qué el brujo tiene Tu volada me acaricia Como hembra que es Susurra que me quiere A ver niño No sé cómo explicarlo Me rompo el corazón La mar siempre la mar La mar siempre la mar Para mi Y para amar Ella y yo siempre unido De un marinero en tierra Se ahoga de penas Soñando con ella Y cuando está con ella Sueña tierra por ver La mar siempre la mar De la que traigo niña En mi barquillo De pescado fresco Llenita la arte A ver su gorra Llavos y negro Javallas, soquitos Y jureles grandes También una boya Con esa peregrina Y un robo riquete Que de moda están Arme los riquetes Dos palos y cajas Repletas de tupo Y de boquerones Y también muchas algas Y pasolas Que vienen de Asia Y tienen cojones ¡Vamos niña A la caballa Los boquerones! Toda la loba Llena de tesoro Que después se van Pa' Madrid Y yo me pago Y aquí nos quedan Unos boquerones Y cuatro cositas El loco de lao Así es la vida Mientras salen herreros Pusadas de palo Yo me conformo Con poquitas cosas Que llegan a la casa Y estar a tu lado Y cuando cambia Un niño Mi pena Me alegra Mi guía Alguente cantando Para cantar Lo preciosa que eres Para cantar Lo increíble que eres En la queña En lo amanecer En lo amanecer En la platea En lo atardecer Cuando me busques Si no me encuentras Acércate y me hallarás ¡Ven, niño! ¡Ven, niño! ¡Ven, niño! Cuando me revoltea Me engañan Y cantando Para el aire Si me haces Buscar Siempre me encontrará Salpita de mi bote Experimentando la red O mirando a la mar Hablándole de ti Sirenita del mar Hablándole de ti Sirenita del mar, amándole de ti, marinero, sirenita del mar. Sirenita del mar, amándole de ti, marinero, sirenita del mar. Sirenita del mar, amándole de ti, marinero, sirenita del mar. Sirenita del mar. Tú que sales de tu casa todo el año disfrazado, por temor a ser juzgado y miedo al que dirá. Tú que ocultas sentimiento por temor a los rechazos, tú que gritas en silencio la palabra libertad. Tú que sabes lo que es mirarse al entero y no verse reflejado en el cristal. Tú que sabes desde niño, de mirada que a puñal, sobre todo esos cobardes que temen la libertad. La libertad de ser quien uno quiera ser sin reglas ni guiones, aunque a la libertad es la primera quien eso pone en barrote. Esos que vos y yo no vamos a nombrar pa' no ensuciar esa cobra. Tú eres el que importa, esas en tus sazonas. He de contar que ayer lloré al verte donde ando tu bandera al viento. Pues te miré y recordé a todos los que se fueron sin poder hacerlo. Pero también he de decir que solo un día al año no te ha de matar donde ando la bandera. Que el arco iris se adondea, duela quien duela. Musos sueñan con poder, al arco iris borra sus colores. Los que no saben es que es inmortal, mientras haya niños que lo dibuje, que lo dibuje. Muchas gracias. Acapallo, amigo. Acapallo. 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 Muy bien. Acapallo. Muy bien. Acapallo. Como suena este novio. Como suena a... A barrio. A barrio. A lo auténtico que se dice. Enhorabuena a Mael, enhorabuena a Antonia, enhorabuena a todos. ¡Gracias! que os decía que si os acordáis que os dije al principio lo difícil que era el cuarteto estoy así porque el micrófono lo hemos tenido que hacer un apaño porque no sé el micro es muy gordo es muy gordo y no cabía y lo hemos tenido que apañar con cintislante no se puede decir nada todo está tirado en la calle aquí yo todo así que por eso estoy aquí y estoy en esta manera que le estaba diciendo lo difícil que era el tema de los cuartetos en el carnaval lo más difícil es lo de los romanceros guillo solo ante el peligro cuando vienen 15 lo mismo da pero cuando viene uno como te equivoques tú te equivocaste tú pero bueno esto son cosas del carnaval de esto sabe muchísimo paco camacho que es el romancero que nos llega ahora y que el título del roman cómo es el título del romancero el que espérate cago en la mano donde puse yo los papeles yo sé que era don monte que tenía que ir el cerro el toro no el cerro el toro era un cerro si era un cerro aquí está hombre el que abandonó el himalaya porque era más de playa romancero de paco camacho que nos trae este romancero el que abandonó el himalaya porque era más de playa me creí que había menos gente vengo desde el himalaya con frío y tiritando me he venido para la playita porque aquello no lo aguanto y por culpa del bayona he tenido que venirme andando con la peliculita del avión por poco me da un infarto tiriti titando tiriti titando yo vengo del himalaya tiriti tiriti titando ante ustedes me presento soy paco el nepalí nací aquí en el himalaya tiriti titando y ahora vivo aquí en coni tiriti 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 en nepalí vivía en el campo base y no vea tú si allí hace frío sobre todo pa' lavarse tiriti aquello está a seis mil metros del raso y allí hay que estar con cuidado más pronto pega un carajazo en nepal somos budistas tenemos muchos rituales y aunque nuestro dios sea calvo no se parece a rubiales a buda lo conocen hasta los mismos aztecas ustedes seguro que lo habrán visto decorando alguna discoteca a mí que decoren con mi dios no me parece algo bueno es como si en los pas de camandú pusiésemos al nazareno esto no estaría bien estaría bueno yo trabajaba aquí de sherpa en los montes himalayas y aún sigo de sherpa pero ahora en coni en la playa cargando con todos los bártulos de gente un poco infantil que después te vacilan de haber subido a unos ocho mil si ellos con el oxígeno y yo a pleno pulmón ellos llegaban destrozados pero el que cargaba era yo en lo alto de la montaña hace un montón de frío y te llevas toda la vía con los huevos encogidos yo allí era muy desgraciado no tuve ni un hijo y es que cuando hacía el amor cuando hacía el amor aquello me salía congelado estaba muerto de frío aquel esperma marnito y me salía congelado clín 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 y con forma de cubito igualito que en coni que en verano es una fragua y con tanto suda tengo los huevos pasados por agua que te ha gustado lo de los huevos gay? que diferencia de clima el calor es una picha y es que gracias al calor he conseguido verme la picha en Conil tuve 10 hijos y de estrangi otros tantos para mí todos son lo mismo los 20 me andan buscando yo es que allí me abrigaba mucho parecía un travesti entre el abrigo y los pelos era propio Argeti cuando llegué a Cádiz poco antes del verano me ficharon para una antología la de Martínez Arenó la de Cargadores gaditanos así fue como me integré en esta tierra bendita y ahora cargo en Semana Santa en Cádiz el perdón y en Conil la borriquita como los chavalitos modernos en cuanto llegué aquí Arparo me fui a apuntar y del tirón los de Globo me quisieron contratar mi profesión es la de Sherpa yo así me ganaba Arpan pero con esta gente de Globo se gana Papán Namá yo buscaba un trabajo fijo tenía esa esperanza y echaba los currículum en empresas de mudanza así fue que me contrató un gallo que me hizo esta promesa tú vas a ganar según trabajo ¿cómo? pues sí que voy a ganar poco en esta empresa si yo soy un floeta lo primero que me encargó el pedazo de antipático es que subiera un piano desde un bajo hasta un ático yo le eché cojones me puse el piano en la espalda y no vea a qué pesar aquello era la girarda allí duré poco y eso que le puse empeño pero es que con este cuerpo yo soy pa paquetitos pequeños ¿podéis aplaudir? no se cobra trabajé también de butanero lo digo con regocijo y así podréis entender que yo haya tenido 20 hijos entre bombona y bombona y en Jerez en el aeropuerto allí fue donde descargué hace ya bastante tiempo el baú de la Piqué tranquila que no soy tan viejo joder para que ustedes lo sepan y juro que no es mentira y que esa señora Piqué era la suegra de Shakira descargando un camión me trincó la policía y es que venía lleno de hachí y de maría yo no sabía que era droga y al policía le di un abrazo porque con los vapores yo tenía un morazo no vea no vea como viva de pronto me acordé lo que mi madre decía nunca la podré olvidar peca ten cuidado con lo que fuman en Cádiz que coloca una jarta cansado de tantos cambios y de cobrar poquito para ni hice un día al carajote y de autónomo me apunté pero esa es otra historia que luego os contaré justo dentro de un momento cuando voltee el cartel venga arriba arriba cabrón no, autónomo por culpa de tener vértigo yo me vine del Himalaya y miren ustedes si tengo vértigo que lo tengo aquí hasta en la playa y monté aquí mi empresa que en verano da la talla yo te arrimo todas las cosas de tu casa hasta la playa la inversión fue muy pequeña me rasqué poco el bolsillo la verdad solo me compré este bañador y un par de gargajillos yo te llevo todo a la playa aunque pese demasiado no sea que te pase igual que a Romuardo el de los cruzados se cargaba la sombrilla la mesa y el flotador la nevera dos cecillas la tortilla el transistor conmigo esta historia ya cambió pero ustedes se van relajados que el que trabaja soy yo buscan sitio en la arena me envían a mí la ubicación y en un plis plas lo tenéis todo yo te cargo en mi mochila la silla la mesa el cuchillo el whisky el vino tequila la nevera el chiquillo de merienda tranquilo queso con carne me brillo un champún de camorila bañador y carzoncillo el café también la tila cubo pala rastrillo una radio con sus pilas sartén ollas y hornillo termino ya esta retaíla no os canso más chiquillo porque parezco con mi mochila Doraemon y su morcillo y si quieres ir más tranquilo yo trabajo con cariño y si hace falta te arrimo a tus siete u ocho niños a tu mujer a tu suegra y hasta los cojines del tresillo a un cliente que es muy bruto y que tiene muchas pamplinas le lleve desde su casa la nevera de la cocina por dios y cuando llegue a la playa le pregunté al shabat y ahora picha mía a donde la vamos a chufar también le lleve una tele de su casa hasta la playa y al carajo te va y se le olvida llevarse la toalla pa que quiere la tele al gañar le pregunté y me dijo que era pa ver lo último de cuéntame hay gente pa todo a un vecino satirón que es un guarro indeseable en vez de la corchoneta le lleve la muñeca inchable y bañándose con ella le explotó entre las manos y al salir del agua vimos que traía fuera el cayetano se formó un gran revuelo hasta el socorrista acudió intentamos inflarla pero le había hecho un boquetón no tenía solución ya se despide de ustedes este sherpa prisionero de cargar en carnavales con el cartel del romancero y que siempre estuvo loco por venirse aquí pa la playa aunque el levante con la mochila me juega malas pasadas pero antes de marcharme a ver si alguno me convía a una cervecita del Himalaya de las que están bien frías aplausos 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 Muchas gracias. Bueno, pues con esto ponemos el punto y final a nuestra historia y un broche de oro, como dijo aquel. Bueno, esto que han escuchado ustedes, como decía Tobalito, me lo decía muchas veces en la radio, Juan, esto es verdad, aunque puede que no haya ocurrido nunca. Pues encantado de tu historia, Paco. Y muchísimas gracias, en nombre de Cáritas te hacemos entrega de un pequeñito detalle. Lo llevas tú, porque ya has dicho que tú sabes llevar cosas estas. Tú lo llevas. Cabe, cabe, me salen mejor. Pues muchísimas gracias a todos, esperamos que haya... Venga, vámonos. Bueno, le vamos a dar unos cuplecitos que llevo este año, a ver si a ustedes les gustan. ¿Vale? Pero me tenéis que ayudar, me tenéis que ayudar con el estribillo. ¿Vale? El estribillo que he hecho este año es sencillo, para que lo sepáis todos ustedes. Además, seguramente todos, todos, todos en la casa lo habéis dicho alguna vez. ¿Vale? Entonces, el estribillo es muy sencillo. Guillermo apaga el termón. Que va hasta la bombona. Y ya está. Yo voy a decir lo de Guillermo, y ustedes dicen lo de... Que va hasta la bombona, ¿vale? Vamos a hacer una prueba, a ver cómo sale. A ver si sale bien. Guillermo apaga el termón. Que va hasta la bombona. Eso es, muy bien. Ustedes habéis estudiado. Alguien parió. Vámonos. Parapá, parapá. Pararará. Que estamos cambiando el clima. Es un problema inminente. Y el agua de nuestras playas, cada vez está más caliente. Un ejemplo en la fontanilla, que parece Nicaragua. Pero esto no es por el clima. Y es que la gente mea en el agua. Parapá, parapá. Pararará. Que estamos cambiando el clima. 2.0. Que estamos cambiando el clima. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Espérate que termine yo. Que estamos cambiando el clima. Nos dicen continuamente. Nos tienen acojonados. Y tienen asustada a la gente. Pero el principal problema que me tiene preocupado. Y es que clase de planeta, vamos a dejarles a Jordi Hurtado. Parapá, parapá, pararará. Que estamos cambiando el clima. Nos dicen continuamente. Y alguna de las ciudades. Me he olvidado. Ya llegan a los 50 grados. Pero esto a mí no me importa. Porque eso suele pasar en Sevilla. Parapá, parapá. Parapá, pararará. Guillermo, apagarte el bol. Que va a gastar la bombona. Que va a gastar la bombona. Parapá, parapá, pararará. Escúchame. Te hay un poquillo flor, ¿no? Yo no creo que tú le digas así a tu chiquillo que apague la bombona. Seguro. Que va a gastar la bombona. Ambró. Parapá, parapá. Parapá, pararará. Llega un tío con un alicate. Estando yo en el cajero. Y me pega un pellizco aquí. Y me dice, venga, dame el dinero. Yo ya estaba amorecido. Y le dije, toma pichita. Ahí lleva tu dinero. Y a ver si te compra una pistolita. Parapá, parapá. Pararará. Desde que vivo solo, tengo el piso con todo tirado. Y cuando yo no estaba, entraron en casa y me han robado. Me han quitado todo dinero que tenía bien escondido. Lo bueno es que para encontrarlo me han dejado el piso todo recogido. Parapá, parapá, pararará. Parapá, parapá, pararará. Pensé en poner una alarma después de que me robaran. Cuando Lobito recogió, dije, pa' mí yo no pongo nada. Así que he dejado escrito. Y a los ladrones en una ventana. A ver si podéis venir a robarme una vez por semana. Guillermo, apagarte, hermano. Eso es, abro. Que va a gastar la bombona. Muchas gracias y nos vemos por las calles. Va a olvidarse de pagar la bombona. Bueno, tenemos aquí a la directora de Cáritas, Petri, que también le va a dirigir una pequeña palabra. Espero que hayáis tenido una tarde agradable, llena de emoción de carnaval. Y nuestro agradecimiento es del grupo de Cáritas por vuestra colaboración, como siempre. Y disfrutar con vosotros de corazón, que como sabemos que Cáritas somos todos. Y agradecer, por supuesto, a todas las agrupaciones que han estado participando, que sin ellos no podría, no ha sido posible toda esta tarde de carnaval. Y a todos los que han colaborado, entre ellos Juan, el grupo de los medios de comunicación, todos los que han estado aquí con nosotros. Así que espero eso, que lo hayáis pasado muy bien. Y a disfrutar del carnaval. Que el carnaval es lo nuestro. Bueno, pues, esto es casi todo. Así que, digo casi, porque todo vendrá con los días, con las agrupaciones. No os perdáis el carnaval. Que lo importante es reír. Que ya nos harán llorar. ¿Vale? Bueno, a disfrutar. Adiós. Gracias. Martínez, hagan mucho cordura echando fuego. No ponga tanta cordura y con dinero a un pico nuevo. ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! Como somos más tranquilos y no tenemos tantos rollazos. Si canta un compañero, un cuento, un bello y un abrazo. Si mañana los del verano, me cantan seis y el de padre. ¡Oh, baby! ¡Cuántos kilos! Igual que los picolares, pues yo me cago en su palabra. ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau!